Su opinión y sobre todo, a mí me llama mucho la atención que Ricardo Monreal nos dice que no procede ninguna acción de inconstitucionalidad. Creo que por eso empezó todo, ¿no? Por una acción de inconstitucionalidad a la reforma judicial, a la reforma de la Guardia Nacional. A ver, volviendo un poquito, Maru, nos referimos al motivo de la sesión de hoy. Sí. ¿Sí? De la reforma judicial. Ok. ¿Es correcto? A ver, nosotros contentos, contentos de poder haber avanzado en un compromiso que se hizo con la ciudadanía, en un compromiso que la mayoría de las y los mexicanos lo respaldaron en las urnas. 36 millones de mexicanas y de mexicanos aproximadamente salieron el pasado domingo 2 de junio a respaldar un proyecto en el cual cada asamblea, nuestra entonces candidata y hoy presidenta electa, la doctora Claudia Sheinbaum, consultaba a las asambleas, a las mexicanas y a los mexicanos, quién respaldaba este proyecto de una reforma judicial. Una reforma judicial que responde también a democratizar la democracia, a que sea una democracia más participativa y que responde a esos cuestionamientos de la ciudadanía, de cómo es que sí les reconocemos la facultad y la capacidad para contratar un alcalde, un gobernador o hasta un presidente de la república y no así un juez, un magistrado o un ministro. Y ahora, lo que sigue, si hay lucha de algunos actores como los trabajadores del Poder Judicial, jueces, magistrados, que quieren interponer amparos o juicios en contra de la... En eso, Maru, hay que ser muy claros y no caer o no pretender ser ingenuos ante ello. Los trabajadores, yo los invito a que lean el decreto, a que vean la ley. Si ustedes me lo permiten, les voy a hacer llegar un documento que nosotros trabajamos en la bancada del Grupo Parlamentario del Partido Verde, en el entonces dictamen, que ahora ya es y será publicado como ley, en el cual, ante el mito, le van a picar y los va a redireccionar a la página del dictamen que votamos ahí, aquí en Cámara de Diputados, en donde dice expresamente que los derechos de los trabajadores del Poder Judicial quedan asados. Eso es una mentira. No se va a correr a nadie. Sus derechos están salvaguardados en el texto constitucional. Entonces, más bien, sabemos cómo es. Esto al final del día es política, hay muchos intereses, hay quien nos lo comparte y los respetamos. Y a ellos les decimos que en democracia se gana y se pierde por un voto. La mayoría decidió por respaldar este proyecto. 36 millones de mexicanas y de mexicanos así lo hicieron. En consecuencia, más allá de lo que ellos pueden opinar, que lo podemos respetar, pero no puede una muy amplia minoría tratar de mandar sobre lo que dispuso una mayoría. Siguiendo su lenguaje, entonces, de aquí en adelante, por lo menos esta legislatura, todas las tienen ganadas. Las ganó el pueblo de México. Así es. Porque recordemos, en la Cámara de Diputados es la representación popular en el Senado de la República, la representación de la República, del federalismo, de los estados, en el Senado de la República. Y lo que ellos dispusieron fue dar esos números. Números que más allá de lo que se pueda cuestionar si están bien o no, Maru, es lo que dispuso la ciudadanía, es lo que dispuso la gente. Y es el mandato popular. Si lo hubieran tenido otros partidos, así sería. Y así nosotros deberíamos de respetarlo. Hoy tenemos una mayoría muy fuerte, que escucho que le llaman la aplanadora. No, no es una aplanadora. Simplemente es un número de votos, en el cual la mayoría, 36 millones de mexicanas y de mexicanos, dijeron vamos con ese proyecto al 100%. Y déjenme decirles algo. A los que les gusta dividir en clases sociales, socioeconómicos y definir a unos y a otros, sin esos de los de arriba no hubiéramos llegado a los 36 millones. Hay muchos de ahí que respaldaron el proyecto de Claudia Sheinbaum y que nos permitieron llegar a los números a la Cámara de Diputados del Senado de la República con esa representación. Lo mismo que hoy se ve y causa consecuencia. Y déjame decirte también, el compromiso que asumió la doctora Claudia Sheinbaum en campaña, cada uno de ellos lo tenemos que cumplir, como vamos a cumplir los compromisos del Verde con la ciudadanía. Por ello, llegamos y desarrollamos una estrategia político-parlamentaria para tener el control en la Cámara de los Diputados, para tener el control de la Junta de Coordinación Política, para avanzar con el proyecto que fuimos y le ofrecimos a la mayoría de los mexicanos que nos respaldaron esos 36 millones de votos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Cumplir. Cumplirle a la gente, cumplirle a México. ¿Quiénes serían algunos de los de arriba? ¿Carlos Ocina? No, yo te diría más de los de abajo, más revoltosillos, que quieren participar siempre en política, que curiosamente siempre han estado incómodos. Hoy con el actual presidente, con el anterior, el anterior y el anterior, siempre han estado en contra, son aquellos que están en contra de todo y a favor de nada. Y si tanto quieren participar en política, pues que participen en un partido, o hagan uno, y que vengan y que salgan y oferten a la ciudadanía y ver si es que lo respaldan. Esas grandes minorías no pueden mandar sobre las mayorías. Gracias, señor. Vale, muchas gracias.